Estamos con Marisa Marrone, que bueno, nos acercamos para que nos comente un poco en este caso sobre tu magia pádel. Sabemos que, bueno, obviamente están cerradas sus puertas, pero bueno, ¿cómo están transitando en principio esta situación? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Llegaron justo, creo. Llegaron justo porque, bueno, hoy tuvimos novedades. Entonces, nosotros estamos en una, hicimos tipo una asociación, no sé si asociación, pero un grupo de dueños de pádel, de canchas de pádel, que son 2.100 canchas en la provincia, que es Unión Argentina de Trabajadores de Clubes de Pádel, que está trabajando muchísimo, muchísimo para que podamos avanzar. Se han presentado muchos protocolos, todos, distintas ciudades presentó su protocolo, pero unificamos, hicimos uno, como para que nos dejen abrir. Pero bueno, se empezó a liberar en algunas zonas y en algunas zonas volvió a fase 1. Es decir, porque nos dejan abrir, nosotros, particularmente nosotros no, algunas ciudades como Capitán Sarmiento, como San Antonio de Areco, como Rojas, se dejan abrir con dos jugadores solamente. Pero te imaginás que los jugadores están desesperados, así que van a jugar. Por supuesto, al dueño de la cancha no te conviene, porque vos tenés que encender todas las luces, tenés que tener toda la parte de la cantina también, todo con luces, y no podés cobrarle a un jugador lo que sale una hora y media de pádel, porque ahí sí, no se puede. Pero la gente está tan desesperada que sí, lo paga, lo paga en turno que sea y empezó a jugar. Nosotros vamos, todavía ni vista poder abrir. Tuve oportunidad de hablar con el Secretario de Deporte, con el señor Intendente, que lo entiendo y muchísimo, lo entiendo muchísimo porque él está haciendo todo lo posible para cuidarnos y las medidas que toma estoy totalmente de acuerdo con él. Así que nosotros vamos a esperar, hasta ahora nos dijeron que no estaba, fue denegado el protocolo. Nosotros, es decir, dependemos de la provincia, del gobierno de la provincia y también del municipio. Así que bueno, vamos a esperar, te digo que se nos hace interminable, los gastos los tenemos, los tenemos que cubrir todos. Yo inclusive, te digo más, tengo que renovar el alquiler del Galpón y para renovarlo me tengo que poner al día con el alquiler de estos meses que estamos cerrando, que tuvimos cerrado. Hicimos una rifa, que con esa rifa, bueno, pudimos solventar alguna cosita, ¿viste? Muy agradecida con toda la gente de Salto, porque la verdad nos dieron una mano terrible, pero no la estamos pasando bien. La verdad, no la estamos pasando bien. Y toda la gente quiere hacer deporte, imaginate. Tenemos un grupo muy grande, muy grande. ¡Gracias!